Hola amigos y amigas, soy César y esto es Viajero del Mundo. En este video, segundo video de Uruguay, les traigo el Mercado del Puerto, donde comimos una de las mejores parrillas que hemos comido en nuestras vidas. Y ustedes también van a ser testigos de todo lo que hemos comido, de todo lo que hemos probado y cuánto hemos gastado. También les dejaré en la caja de descripción en la ubicación donde fue que está este Mercado del Puerto. Vamos a ver el video. Hemos llegado al Mercado del Puerto, aquí en Montevideo. ¿Vamos a entrar a conocerlo? Estamos en el reconocido y conocido Mercado del Puerto en Montevideo. Es uno de los mayores referencias gastronómicas y culturales de la región y un punto de vista casi obligatorio para todo aquel que desea empaparse del verdadero sentir uruguayo. Ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Montevideo, directamente frente al puerto de la ciudad vieja, el Mercado es una de las mejores experiencias turísticas de la ciudad. Con calles llenas de artesanía y trovadores, con numerosos restaurantes, entre los que ofrecen, según mi experiencia en este lugar, una de las mejores parrillas de Uruguay, sin duda la mejor carne, un mercado para comprar recuerdos, es una parada necesaria para conocer. Por ello, contaremos todo sobre esto en este video, con la esperanza de que no pases la oportunidad de conocerlo, cuando visites la capital de Uruguay, la capital de la República Oriental del Uruguay. De seguro vas a querer estar aquí en Montevideo, en el Mercado del Puerto. Como ves, las parrillas están a la vista de todos los clientes y no hay quienes tengamos que tomar una foto a la parrilla o a uno de los restaurantes en el que hemos decidido sentarnos. Estamos en busca del nuestro. Estamos en busca de un restaurante que nos ofrezca una linda parrilla, pero también que haya lugar. Sigamos viendo el video para que te enteres de todo lo que hemos vivido en este mercado del puerto, en este maravilloso lugar, que sin duda es un punto a conocer en este país. ¡Gracias! 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 Entrando al mercado del puerto por la calle Las Piedras, ama, come, bebe, que la vida es breve. Cerveza fría como el corazón de suegra. Y entrando nomás vamos a encontrar La Rienda, que es el restaurante donde estamos entrando en este momento. ¡Gracias! 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 Todo lo que nos ha mencionado yo creo que me quedo acá. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en la parrilla. Hay chorizo, morcilla, pollo es, ¿no? ¡Sí! ¿Este del fondo qué es? ¡Gracias! ¡Qué rico! Eso quiero. ¡Gracias! 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 ¿Y estos qué chorizo son? ¿Qué chorizo son? ¿Qué chorizo son? Ese... ¿Hay alguno dulce? Ah, por sí, ¿hay alguno dulce? ¡Sí! ¿Sí? ¡Machilla dulce! ¡Ya! Excelente! ¡Gracias! 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 Chimichurri, salsa chimichurri, mayonesa con albahaca y una salsa criolla con panes y provolones. Nos está llegando la parrilla para dos. ¿Qué trae la parrilla para dos? Asado. Gracias. Miren qué rico se ve todo. Le hemos pedido con dos guarniciones, hemos pedido con ensalada y con papa frita. La ciudad vieja es el casco antiguo de Montevideo. Es la parte que alberga innumerables ministerios, empresas y oficinas estatales. Como también restaurantes muy lindos y con muy buena comida. Aparte, también hay tiendas de arte, cultura y gran parte de estas, de esta ciudad, están en el casco antiguo de Montevideo. En esta parte del video, recorraremos una ciudad con más de 200 años de historia. Al iniciar, está el arco y la fortaleza que divide Montevideo Antiguo y Montevideo Nuevo, del cual hablaremos en el siguiente video. En una parte se encuentra el Teatro Solís, que también lo conoceremos y entraremos y sabremos la historia que nos tiene que contar de este teatro. Sigamos viendo y sigamos recorriendo juntos y juntas Montevideo Antiguo, la capital de 1.300.000 personas aproximadamente. Una ciudad tranquila, donde la vida de las personas parece que fuera más tranquila, no como la caótica ciudad que conocemos y que en la que de repente vivimos muchos y muchas de nosotros y de nosotras. Sigamos caminando, sigamos recorriendo. Estamos en Montevideo, estamos en la República Oriental del Uruguay. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el video, no dudes en ir a las letras rojas y suscribirte. Dedito arriba para que más personas vean este video y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que haya un nuevo video. No te olvides darle suscribir en las letras rojas. Sigamos viendo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!